Privet camaradas, les traigo el resumen del capítulo 1120 del manga de One Piece. El nombre del capítulo es Atlas. El peregrinaje por los Inari dorados de Yamato, el vástago del Oniden Hero, el Daimyo de Kibi, atrapa en una red a los niños que estaban hiriendo a Yanato. El capítulo comienza con un flashback que tiene lugar en Pancasard hace 26 años. En aquella época, las instalaciones de Pancasard estaban rodeadas de bosques y palmeras. Dos hombres hablan en la entrada de Pancasard, Vegapunk y Clover. Clover le ruega a Vegapunk que le ayude con su investigación sobre el Siglo Vacío ya que necesita conocimientos de otros campos que Vegapunk puede ofrecerle. Sin embargo Vegapunk se niega, diciéndole que ahora es un hombre que trabaja para el gobierno, Vegapunk, y recuerdas cuántas veces has sido detenido. Te tienen en su punto de miral. Y estoy seguro de que sabes por qué todavía puedes moverte con libertad, para seguirte a tu guarida, y así atrapar a todos tus amigos. Clover explica que un hombre que tenía la D en su nombre, fue asesinado ante sus ojos en el pasado. Ese hombre era el hermano de Clover. Vegapunk se queda en shock. Clover, mi verdadero nombre es Clayon de Clover. Ese día, mentí para poder vivir. Vemos una pequeña viñeta del momento en el que el hermano de Clover fue asesinado ante él. Clover dijo en ese momento que solo era un amigo, para así poder sobrevivir. Clover sigue hablando, con lágrimas en los ojos. Clover, ¿y estás diciéndome qué? Y hay gente en este mundo que merece ser asesinada por el simple hecho de nacer o decir su nombre. Pese a las palabras de de Clover, Vegapunk insiste que no le ayudar. También dice que olvidará todo lo que Clover le ha dicho. Mientras Vegapunk camina hacia el interior de Pankazar, Clover le dice algo más Clover, y Vegapunk. Lo voy a resolver, ya lo verás. Puedo escuchar una voz que viene del pasado. Ahora pasamos a hace 22 años. Vegapunk y Caesar reciben la noticia de que Ohara ha sido destruida por la Buster Call. Caesar dice que quiere ver la masacre con sus propios ojos, Vegapunk está cabizbajo. Tras esto Vegapunk visita Ohara. Esta escena tiene lugar justo antes del flashback que vimos en el capítulo 1066, cuando Dragon Tamblen visitó Ohara. Vegapunk está llorando frente al lago de Ohara mientras observa el Wanted de Nico Robin Niña. Vegapunk. Así que todos habéis muerto para salvar este montón de libros. ¿Y quién en este mundo sería tan estúpido como para arriesgar su vida continuando con tu investigación? Volvemos al presente, el mensaje de Vegapunk continúa. Seth y Patty están escuchando el mensaje en el barati. También vemos Tequila Wolf, donde los guardias están dando latigazos a los prisioneros. En Egead, Robin escucha emocionada el mensaje de Vegapunk mientras se tapa los ojos con su mano. Vegapunk. La historia es escrita por los ganadores. Las voces de los perdedores son débiles y están enterradas en lo profundo del mar. Pero tras muchos sacrificios, he sido capaz de determinar algunas de esas verdades enterradas y se las he transmitido al mundo. Rezo para que el mensaje que he podido dar hasta ahora se haya transmitido de forma segura. Pasamos al lago fase. Zoro y Jinbe ya están en el Towsansuni. Nusjuro había sido lanzado lejos de la zona, pero está regresando a toda velocidad. Lilith detiene a la banda de sombrero de paja cuando estaban a punto de despegar. Dice que si les ataca mientras están en pleno vuelo, la velocidad del barco disminuirá y no podrán alcanzar el mar. No pueden despegar mientras Nusjuro esté cerca. De repente, Eitlas aparece y le da un puñetazo a Lilith dejándola inconsciente. El golpe de Atlas estampa a Lilith contra el suelo del Zuni. Después, Eitlas apaga un dispositivo de la cabeza de Lilith. Eitlas toca la cabeza de Lilith y escuchamos un click. York siente lo que está pasando. York. La señal de Lilith ha desaparecido, así que ahora solo queda Atlas. Eitlas habla con Nami y los demás. Atlas. Por favor, cuidad de Lilith. Y voy a eliminar vuestro obstáculo. Nusjuro casi ha llegado de nuevo al Toe Sansuni, pero Atlas vuela hacia él y lo agarra. Nusjuro le corta un brazo a Atlas pero ella sigue agarrándole. A continuación, Eitlas usa los propulsores de sus Don Shores y de su Jetpack para alejar a Nusjuro mientras el Toe Sansuni despega usando un Cove de Burst. Pasamos a la costa de Gead. Emmet habla con Luffy, que sigue muy emocionado por ver al robot. Emmet. Estoy muy contento de volver a verte, Joy Boy. Luffy está confuso. Y mira a su alrededor buscando quién es el que está hablando con él. Emmet tiene una reacción muy divertida. Emmet. Y estoy hablando contigo. Sigue adelante. Tu enemigo es mi enemigo. Y estoy feliz de poder luchar de nuevo a tu lado, Joy Boy. Luffy. Irí alucinante. Así que puedes hablar. Emmet. Joy Boy está en peligro. Y yo le protegeré el Dory ordena a su tripulación que se preparen para azarcar. Brogy le pregunta a Luffy si esa cosa es uno de los suyos. Luffy. Y ha dicho que va a proteger a ese tal Joy Boy. ¿Quién es ese? Brogy. Ni nosotros no hemos escuchado Nadal. ¿Luffy qué? ¿De verdad? Júpiter carga contra el robot. Emmet levanta su brazo izquierdo y se dispone a lanzar un ataque. Pero debido a que su cuerpo es demasiado viejo, el ataque no sale. Luffy. Sanji y Frankie están totalmente decepcionados. Júpiter muerde parte del cuerpo de Emmet y se come por completo uno de sus brazos. Emmet usa su otro brazo para detener a Júpiter, pero Saturn salta sobre Júpiter y luego salta al barco del Baf. Saturn mira Akuma Yabonei. Pasamos de nuevo al Touzansuni, que está volando hacia el mar. Sanji lo ve desde el barco del Baf. Nusjuro ataca a Atlas. Nusjuro. No esperaba que te sacrificaras. Atlas. No. Esto sería más servicio. Eitla se inmola para detener a Nusjuro. La mitad de la cara de Nusjuro vuela por los aires. En la página doble final del capítulo, vemos diferentes escenas mientras el mensaje de Vegapunk continúa. Vegapunk. Y me hubiese gustado tener más tiempo para seguir con mi investigación, pero hay quienes ya no pueden ser detenidos. Hace 25 años, el pirata Golder Roger y su tripulación, finalmente dieron la vuelta al mundo entero, una hazaña nunca antes vista. El Touzansuni sigue volando hacia el mar. Está cerca ya del barco del Baf. Usó Pichoper y Oran por Atlas. Banda de sombrero de paja. Podemos alcanzar el mar. Usó. Maldita sea Atlas, ¿por qué ha hecho eso? York le dice al Gorose que la señal de Atlas ha desaparecido. York. Ahora el único Dr. Vegapunk que hay en el mundo, soy yo. Nusjuro, con la mitad de la cara de Struda. No. Todavía no. Saturn. Es Estella que no puede dejar de ladrar. Júpiter. Por supuesto. Warkuri. Le pondremos fin inmediatamente. Júpiter y Warkuri cargan juntos contra Emet para detener de una vez por todas la retransmisión. Emet está frente a ellos, de su brazo arrancado sale una gran humareda. Emet. Au. Estoy hecho polvo. Así que, este es el momento que tenía que llegar del que hablabas, joy boy. Entonces, voy a usar eso ahora, en la penúltima viñeta del capítulo, vemos a Vegapunk hablando en la retransmisión. Vegapunk. Lo que significa que ellos deben de haber escuchado la inalterada. Voz del pasado. Vegapunk lo habéis notado también creo. Esto es lo que creo que sucederá en el futuro de nuestro mundo. Nos vamos a Impel Down en la videta final del capítulo. Los prisioneros están sorprendidos con la última parte del mensaje de Vegapunk. Fin. La semana que viene no hay descanso. Fin del capítulo. Con esto me despido camaradas. No olviden dar me gusta y comentar. Paca camaradas.